Hola, buenas a todos. Hoy os presento un nuevo juego, el cual se llama Osmus 10, como veis aquí. Por petición de un usuario, le he hecho un gameplay, el cual os estoy presentando. Y bueno, vamos a mostraros como va. Vamos a jugar, tiene su modo historia, clásico, desafío semanal, hay varios tipos de juego. Además de que podemos jugar con ciertos compañeros online o offline. Y bueno, voy a elegir una partida rápida. Vale. Como veis, tengo una barra rápida, en la cual pulsando la B podemos seleccionar que queremos. En mi caso, voy a seleccionar esto. Vale, hasta aquí. Vaya lío que acabo de hacer. Por intentar ponerlo primero. Vale, esto no lo quiero para nada. Pondré esto. Vale. Estas son trampas de techo, de suelo, pared. Como veis están diferenciadas por el color. Y luego las azules son las armas. Además de estos que son personajes que los ponen por ahí y matan. Bueno. Como veis esto es un mapa. Aquí tenemos el portal donde tienen que llegar los orcos. Y salen desde estas cosas, estas grietas que hay. Que hay dos en este caso. Una aquí y otra allí. Vale. Vale. Voy a poner las trampas. Lo primero. Antes de nada. Vale. Vamos a poner esta. Pues ahí. Un grandullón. Uy va. Vamos a girarle. Ahí. Y bueno, no me da pa' más. Vale. Vamos a empezar la partida. Como veis hay ciertas opciones. Las opciones nos dan vida. Si es roja y si es azul nos dan magia. La cual nos sirve para hacer habilidades especiales o secundarias con las armas. En este caso, por ejemplo, en esta sería tirar bombas de estas. Y bueno. Como veis hay variados tipos de armas. Hay muchos niveles. Varios tipos de partidas. Es cooperativos si quieres. Hay también portales por ahí. Si los quiero poner. El cual te viene muy bien porque si el mapa es muy grande. Pones uno ahí en el final y otro en el principio y apañado. Para llegar rápido de un punto a otro. Como veis es más que nada esta estrategia. Aunque incluye la tercera persona. Que no están nada mal. Para mi gusto. Y a todo el que le busque este tipo de juego. Te gustará. Bueno. Como veis van por oleadas. Ciertas oleadas. Dejan tiempo para que pongan las trampitas. Los cojones. A ver si no me matan al bicho. No me matéis. Vamos a probar este. Mortal. Misiles guiados. No hay nada más que decir. Cada partida nos va dando al terminar ciertas calaveras. Si no llega ninguno nos dan 5. Y si llega alguno nos dan menos. Pues ahí está. Cuantas más calaveras podemos mejorar el tipo de trampa. Y hacerlas que sean más potentes y demás. Ahí. Como veis me gusta mucho la colocación en este juego. Lo cual no es muy bueno. La verdad. Porque tardo mucho en poner las cosas. Y si me confundo me da por quitarlas. Se ha chetado mi moto o algo. Que se ha motivado a tope. Ya. Mira. Una de las habilidades especiales son estas. Me congelas. Luego. Las flechas estas las he mejorado yo. Para que dispare. Con fuego. Bastantes modificaciones las de este juego. La verdad. No está. Y no está. Nada mal. Para mi gusto. Eh. Como ya he dicho. Un usuario me ha pasado el juego. Me ha dicho cual es. Y me ha pedido que le haga un gameplay. Y yo encantado le he hecho. Si queréis alguno. Que haga un gameplay. Del juego que vosotros queráis. Lo que tenéis que hacer es. Decirlo. Y encantado. Intentaré hacer un gameplay. Y si puedo. Pues ala. Ahí lo tenéis. Eh. Este juego está bastante bien. Por el estilo que es. Por lo a mi me gusta. Los gráficos. No es que. No es que sean muy buenos. Pero. No. Deja que desear. A mi. Sinceramente. Prefiero mejor jugabilidad. Que gráficos. Y en este caso. Este juego. Bueno. Termino ya este vídeo. Diciendo que. Como siempre. Suscribiros. Eh. Darla a like. Y. Si queréis. Algún vídeo. Más. Ya sabéis. Lo que tenéis que hacer. Hasta la próxima.